Se te cae, yo peren de bonanza ¿Ya? ¿Ya has acabado el concierto, becario? He acabado mi momento Sí, ya está tu momento, ¿no? Ya podemos empezar Venga No digo nada Parruceando en casa Estoy parruceando en mi casa Y estoy muy feliz Acompáñame a parrucear Con el becario te va a encantar Con su guitarra en mi habitación Parrucearemos un montón Parrucearemos un montón Parrucearemos un montón Yeah Pues nada Ha salido bien la improvisación, ¿no, becario? Sí Lo dejamos así Venga ¿Ya estaría? Vale, becario Adiós Hola amiguetes ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas Al parruceando de hoy Antes de nada Si eres nuevo o nueva Por aquí Te voy a invitar a que te suscribas Y en la cajita de descripción Tienes el enlace Al canal secundario Donde te puedes suscribir También para estar entretenida Durante toda la semana Bueno, gente Vamos a comenzar Ya habíamos comentado El bautizo Del hijo de Carla Barber Y ahora nos tocaba Comentar el gender reveal Gente Oy, oy, oy No ha faltado de nada Mira, ahí había sushi Habían globos Habían cupcakes Había de todo Todo colaboraciones Claro Hombre A ver, gente Esta gente está podrida de pasta Pero todo lo que pueda ser gratis ¿Verdad? A mí es que no dejará de sorprenderme Yo Yo lo flipo muchísimo Cuando ves gente Con tanta cantidad de dinero Y que no sean capaces De celebrar un evento Gastándose los cuartos de su bolsillo O sea, yo no digo Que no se hayan gastado dinero Evidentemente ahí Se han gastado pasta ¿Vale? Pero que la mayoría de las cosas Le han salido gratis De verdad Es que me da hasta vergüenza Ajena y todo El hecho de estar viendo A lo mejor Unas fotos de un bautizo O de un gender reveal Y que al final de los stories Te encuentres con toda la rista De colaboraciones Por cierto Los cupcakes son De un mundo feliz El jamón 5J Son jamones Sebastián O sea Es que hasta el jamón Gente Es que es muy fuerte En algún momento Tendremos que comentar El momento máscara Pues han repartido Como las máscaras Estas de cartón Del típico matasuegra ¿Sabes? Que es esta Esto que hace así Bueno Pues esto de los cotillones Se lo han repartido A todos los invitados Y esto lo han utilizado Como truco Para que La pareja de Carla Barber Pudiese salir en el vídeo Porque ya sabéis Que la pareja de Carla Barber No quiere salir En los vídeos de Carla Pero ¿Qué pasa? Que esto era un momento Muy importante en sus vidas O sea Si este hombre No llega a salir En el vídeo Del gender reveal De Carla Barber Ella se nos muere Porque ya tenía Un trauma Ella con el grano Que le había salido En la frente Entonces este señor ¿Vale? Ha cogido Se ha puesto La máscara Y ha tenido el valor De salir ahí Al escenario A hacer la mierda Esta De las bengalas Y del humo ¿Y qué es lo que ha salido? Gente ¿Qué es lo que ha salido? Pues humo azul Pues pensarlo Atacabos Niño Sí, evidentemente No os lo perdáis ¿Vale? Los comentarios De las seguidoras Que le preguntan La revelación La dices hoy Es para acostarme Es que es Es tema de estado Gente O sea Esto es Un tema de estado O sea De esto depende La economía Y el bienestar De todos los españoles De conocer El sexo Del segundo hijo O hija de Carla Barber Que en este caso Es hijo No sufráis No sufráis más Que ya lo ha dicho Ya lo ha desvelado Ya te puedes ir A dormir tranquila A la cama Cariño mío El drama continúa Cuando esta señora Ni corta Ni perezosa Sube una imagen De la ropita De su hijo Manchada de caca Sí Sí, sí, sí Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Y dice lo siguiente Por cierto Nada más entrar en el avión Se ha hecho caca Al llevármelo al baño Para cambiarle Tenía todo el body Lleno de caquita floja Importante, eh Tanto que ha atravesado el body Y manchado el peto Que llevaba encima He tenido que tirar el body Nuevo Que le habían regalado El peto va directo A la lavadora Esta información era necesaria Quiero decir Es que a mí me alucina Porque es que lo cuentan Todo Es lo que te digo O sea ¿De qué te sirve proteger La cara de tu hijo? Que no la protege Porque la cara de ese niño Ya la ha visto todo el mundo Pero ¿De qué te sirve El decir No es que quiero proteger A mi hijo De las redes sociales Y luego estar explicando Absolutamente Hasta cuando caga Hasta cuando caga Literal ¿Por qué no cogen ellas Y cuando estén mal de la barriga Y se lo hagan literalmente encima? ¿Por qué no enseñan las bragas A cámara? Digo yo, eh ¿O por qué no? Cuando acaben de ir al lavabo ¿Por qué no hacen así con el papel? Y lo enseñan a cámara Y dicen Ay chicos Qué fuerte O sea Tengo caquita floja O sea Pero que no lo perdáis Que después de haber tirado A la basura Un body de marca Que le acababan de regalar Que seguramente La persona que se lo ha regalado Le habrá costado Un pastón ¿Vale? Únicamente porque se lo ha manchado De caca En lugar de lavarlo Como hacemos El resto de los mortales Esta señora Ni corta ni perezosa Se va al mercado Y se queja Del precio de los aguacates Eh ¿Podéis dejar ya? De hacer O sea De comportaros Como si fuerais Simples mortales Que De verdad Si compras Tienes que comprar Los aguacates de oferta Porque si compras Los aguacates más caros Te vas a tener que apretar El cinturón Lo que queda de mes Por favor Es que es hasta ofensivo Mira Lo siento Es que no puedo Es que A ver ¿Dónde me pongo esto? En la oreja del Del pijama Aquí Es que no puedo gente No puedo A ver Vamos a ver Hola Vengo del futuro Estaba yo ya Editando este vídeo O sea Este vídeo ya estaba Grabado Lo estaba editando Cuando de repente Me llega la noticia De este story De Violeta Mangriñán De verdad Por favor Que dice lo siguiente Mañana vamos a ver El pisito nuevo De Madrid Bueno Estudio Porque tiene 45 metros cuadrados Será como estar dentro De un Tamagotchi Pero como solo lo queremos Para cuando Vayamos a trabajar Pues vamos sobraos Será un pisito Ofi Carita sonriente No Carita de estar Partiéndose el culo ¿Vale? Además está Literalmente En la acera de enfrente De donde vivimos ahora Hemos decidido No cambiar de barrio O sea Joder Me he buscado Una Ofi De 45 metros cuadrados Tío ¿Tú te imaginas? ¿Tener que vivir en un piso De 45 metros? O sea Que fuerte ¿No? O sea ¿Y cómo nos lo montaríamos? ¿Tendríamos que entrar en la ducha? Así Nos tendríamos que duchar De dos en dos Una cosa Una bañera no cabe ¿No? Dentro del lavabo No, no, no Mira, mira Es que no me lo quiero ni imaginar Uf O sea Uf Que fuerte Que me parece estupendo Que viváis donde queráis Que me parece estupendo Como si vivís en un palacete Me parece maravilloso De verdad Que os lo podáis permitir Pero tener que escuchar A esta señora Faltará el respeto A toda la gente Que vive en pisos De 45 metros cuadrados Que es una gran mayoría De la población española Porque la gente Que vive en ciudades Como por ejemplo Madrid y Barcelona Donde la vivienda Está carísima Y es prácticamente impagable Lo que se puede permitir Una persona Con un sueldo De a pie Es un piso De 45 50 60 metros cuadrados Como mucho Que esta gente Tenga que decir estas cosas O sea Vive donde te dé la gana De verdad Gástate el dinero Que te dé la gana Faltaría más Pero que tenga que decir Esta tía como Uf Que alivio De verdad Uf De verdad Que nos penséis Nos penséis Por favor Uy Válgame Voy yo a vivir En un piso De 45 metros cuadrados No hombre No Yo lo tengo como oficina O sea Eso para los pobretones Los pobretones Que vivan en los pisos Donde les dé la gana Pero yo no Obviamente O sea Sabéis cuando ponemos Estos ejemplos Muchas veces De joder Anda que no cuentan Cosas de los niños Solo les falta decir El grupo sanguíneo Pues me dice una seguidora Dice Medianoche Lo ha hecho Lo ha hecho Ha dicho El grupo sanguíneo De la niña Pero espérate Sin venir a cuentos Sin nada Porque si O sea Pero que más les falta O sea ¿Os dais cuenta? O sea Enseñan su mierda Dicen Cómo cagan Explican ya Hasta el grupo sanguíneo De sus hijos ¿Quién va a frenar esto? Yo es una pregunta Que tengo ¿Quién lo va a frenar? Dice Por cierto No sé si os conté Gala es tipo sanguíneo Cero negativo Como su mamá No es lo habitual Es un porcentaje De población muy bajo Lo normal en una pareja Que son positivo y negativo Lo normal es que Él La Hijo Hija Salga positivo Pero Gala es especial Como su mamá O sea Ella Todo Todo esto ¿Vale? Con tal De decir Que su hija Es especial ¿Vale? Que no es una niña Normal y corriente Como el resto De los niños Que habitan El planeta tierra Sino que Su hija es especial Por narices Y si no es especial Por una cosa Es especial Por la otra Y si no me lo invento Y ya estaría O sea Brutal Brutal Gente Dejadme en los comentarios A ver qué opináis Acerca de todo esto Si os ha gustado Darle like Compartid Suscribiros al canal Activad la campanita De notificación En la opción de todas Os mando Un abrazo muy fuerte Un beso enorme Nos vemos en el próximo vídeo